Música No, hoy no, más bien regular, estoy escuchado un poco todo O sea, no tanto por la cosa, sino a mí me gusta cantar Música 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 No toda la vida he vivido aquí en el municipio de Cañasborda Música 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 Bueno, el baile comenzó desde que estaba en transición Porque a mi mamá siempre le ha gustado el baile, siempre ha querido que yo baile Entonces quiso como comenzar con los niños de preescolar Y comenzamos bailando danza, algo muy sencillo El grupo toma fuerza y pierde fuerza porque los jóvenes de aquí, bueno ellos crecen y ya no les gusta Y entonces salen, entonces las únicas que hemos perdurado, somos las cuatro Música Chiquitita dime por qué, tu dolor hoy te encadena Música Que en tus ojos hay una sombra de gran pena Como a los nueve años, en mi primera comunión, mi abuela dijo que ella quería que yo cantara Entonces bueno, me colocaron a cantar desafinadita, pero así comenzó Como a la edad de los trece años, me vine para una misa, aquí a la iglesia Y estaba Guillermo, entonces él me dijo, cantemos una misa juntos Y yo le dije, ah Liz, a mi me gusta, entonces comencé y ellos vieron que tenía buena voz Música Y de ahí me fueron diciendo para los coros de navidad, entonces ya la gente me fue conociendo Y fue que me fueron llevando a la orquesta, a cantar a hospitales, a fiestas, al cementerio También me llevan a que les canten serenatas a los muertos, a las madres Que me pagan por hacerlo, porque también es asistido a discotecas Animar a la gente para que pasen un rato agradable y yo también lo paso Mi cantada en la iglesia, primero que todo me gusta, me encanta Porque este es un don que yo le digo a Dios, porque me dio el don Bueno, entonces yo se lo agradezco siempre, entonces siempre mis cantos son para él Me encanta cantar en el templo, y a los padres y a la gente han tenido una buena respuesta en cuanto a mi voz Música Por ahí dicen que todas las niñas siempre han querido ser reinas Porque al principio no me gustaba, porque las dudas de las niñas son No sé hablar, me da pena hablar, lo que diga la gente Obviamente las críticas de las personas van a salir bien o mal Me gusta bailar y me gusta todo ese cuento del reinado No sé hasta qué parte llegaré a llegar, si ganaré o perderé Pero ahí sí hace lo que puedo y como me gusta, entonces con mucho entusiasmo voy y lo hago Es complicado, porque como sabemos que son reinas, entonces tiene que llevar que la elegancia, que la mirada, que el coqueteo Chiquitita dímelo tú, en mi hombro aquí llorando Yo soy como cantante empírica, así somos nosotros también bailando, o sea empíricos que no nos han enseñado nada Con lo poquito que vemos, nos aporreamos, nos damos tiestazos, nos arañamos, pero aprendemos y nos gusta, ¿cierto? Y nos parece algo muy lindo, un arte muy lindo, el bailar, que más que estamos haciendo algo bueno y no cosas malas Algo productivo para el pueblo y lo hacemos quedar bien Si a veces sí le saco el cuerpo, o sea, no a cantar, sino a ensayar Porque no tengo quien me enseñe, no tengo quien me diga lo haces mal O sea, mis papás, con ellos he tenido el apoyo toda mi vida Entonces, más adelantico, ellos también me están apoyando por irme a estudiar a la universidad Que si no llego a pasar, que me meten como a otros cursos En Medellín encontramos infinidad de cosas y que enfrentarse a nuevas cosas Entonces, sí me voy a ir allá a estudiar a ver qué me da la vida